Rompe la que tú quieres que te lo haga bien Súbete el traje mami que te quiero ver Vamos a la barra baby que quiero beber Luego en mi carro mami hasta el amanecer Rompo, pompo, 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 prende el feeling Que yo te quiero ver pero es doble Rompo, pompo, 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 mawiti Que yo te quiero ver pero es bien pretty Rompo, pompo, 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 lo es pompa Se pone como pa' que la ropa le rompa Rompo, pompo, 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 ya Que yo quiero tu rompo, pompo, que eres de mi Verte toda la noche en on stop, tú dámelo así Quitarte todo ese rompo, comérmelo de free Hacerlo con pasión, verte beber miel y si Que yo te quiero tu rompo, pompo, que eres de mi Verte toda la noche en on stop, tú dámelo así Quitarte todo ese rompo, comérmelo de free Hacerlo con pasión, verte beber miel y si Ahí la roba, pocí en compreo Chiero entrar en tiro 2 mil andas no vale peo Te con milo maite, yo 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 Ce se aude, ce se aude Hai să văd cine mă spune Se se aude en galaxie, scoate-te con nebunie Esta es melodía mea para dos mani, para rachinos que no hacen ni dos bani Para ellas que no han visto en la casa lor, ni siquiera la barca fumador Lumele me, lumele me, ca un día me va a ser lucido mereu Si voy, si voy, si voy, si voy, tot en el lugar se ampecdói Mașinile, tele, regine, PSS-ele, bat ultimele modele La băbini, rol, soi și verde, ca așa stau valorile Ce avem noi aici oare, și finețe și valoare Ia uitați-vă aici, la bărbatul cu lipici Eu de câte ori trec pe lângă voi, toți trageți cu ochiul înapoi De aia pe rosu ca să vă blocați, ca să nu mă deocheați Lumele me, lumele me, ca un día me va a ser lucido mereu Si voy, si voy, si voy, si voy, tot en el lugar se ampecdói Mașinile mele reține pe PSS-ele, bat ultimele modele La băbini, rostroi și verde, ca așa stau valorile La băbini, rostroi și verde, ca așa stau valorile Atunci când sunt cu tine, bat Că azi de dur, bat! Na, 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 na Ca înzăvești bar, mat! Na, na, na Atunci eu supt tine, bat ah 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 y ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Zuscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!